saludo mi gente espero que tengan un día lleno de bendiciones y no vamos a hablar de promo code porque vamos a volver a war robots cuando war robots era pues war robots están incluyendo un montón de modalidades que parecen bastante interesantes pero siguen ignorando la realidad y es que los jugadores siguen aquí con la esperanza de experimentar aquel juego del que nos enamoramos desde que se abrió el canal de recomendaciones en el disco de los creadores de contenido nosotros hemos hecho muchas recomendaciones que se han terminado por implementar en el juego y ahora les hago la más importante regresen a la fórmula original en el mundo empresarial se crea una fórmula de negocios al igual que cuando se desarrolla un país se crea una constitución una serie de reglas en las que se van a basar todas las leyes y todo proyecto que se presente a futuro y esto se hace de una manera que es intocable la constitución no se toca la fórmula original no se toca de ahí uno puede crear nuevas leyes puede implementar nuevos cambios y todo esto funciona y sirve para el progreso se deja pero si esto comienza a dar problemas y empieza a tener efectos negativos se regresa a la constitución por eso no se altera se regresa a la fórmula original esto le permite a una empresa seguir desarrollando cosas nuevas que sean de beneficio para ambos lados tanto la empresa como a los clientes y si de casualidad se toma una decisión o se implementa algo que no esté funcionando pues simple y sencillamente se regresa a la original se descarta como algo que nunca debió suceder y todo el mundo feliz en estas nuevas modalidades te vas a encontrar con muchísimos jugadores utilizando robots como este robots extremadamente básicos pero no van a poder disfrutar de esta modalidad porque también te vas a tocar con jugadores como este que no están intentando jugar que simplemente vienen destrozar y bueno los demás jugadores salieron con eso porque tenían la esperanza de que esta modalidad fuera diferente lo único que están pidiendo todos estos jugadores y aquí se refleja es volver a jugar con los robots que amaban de la manera en la que amaban jugar este juego se necesita una modalidad de juego que sea segura para esos jugadores porque esto es prácticamente un lo mismo pero redujeron la cantidad de mapas que están disponibles porque esto beneficia a ciertos robots cosa que la meta ignora por completo hacer modalidades del mismo juego con el mismo matchmaking pero solamente reduciendo la cantidad de mapas para que esto haga que sean más conveniente para cierto ti mira esto un griffin jugadores están entrando con la esperanza de poder utilizar todos esos robots que le traen ese sentimiento de nostalgia y yo entiendo que haciendo unas modalidades que sean divisorias en cuanto a los tier de robots pueden ser beneficiosos para todos los jugadores e inclusive para la compañía porque les va a dar la oportunidad de recaudar muchísimo más dinero yo te aseguro que todos los jugadores estarían dispuestos a comprar de nuevo todos esos robots como el natasha como el griffin de los que tanto estuvieron enamorados aunque sea por disfrutar de unas partidas dos o tres veces a la semana en liga campeones de todas formas van a ver modalidades donde los jugadores como éste que tienen equipamiento fuerte van a poder enfrentarse a los jugadores de su mismo nivel pero si estas modalidades están divididas en los tier de los robots les va a imposibilitar que puedan hacer esto como dije en el vídeo pasado si tú tienes una sopa que es tan buena que tienes en tu restaurante una clientela que hace fila para poder comprar tu sopa y un día decides añadirle más sal y la clientela deja de comprar tu sopa tú no reparas la sopa ahora añadiéndole más pimienta para balancear la sal remueves el ingrediente que no está funcionando regresas a la fórmula original y ya de ahí si quieres volver a experimentar pues experimenta para la paz mental de los jugadores tranquilo lo pillé y acabamos con él pero les puedo asegurar que si se crean categorías divididas que cada uno de estos robots tenga un espacio no tiene que ser algo fijo en modalidades así cambiante que los jugadores pues tengan aunque sea una o dos veces a la semana la oportunidad de jugar todos estos robots que tanto aman de una manera simple nosotros hemos tratado una y mil veces de hacer torneos y de crear actividades donde se puedan utilizar estos robots pero es sumamente difícil organizar a tantas personas algunas personas no entienden otras personas no siguen instrucciones o simple y sencillamente el sistema no ayuda porque en una partida personalizada tú solamente puedes invitar una persona por ahí de el resto de los jugadores tienen que ser invitados por los capitanes de ambos equipos ya sea de su lista de amigos personal o de su clan esto se convierte en un problema porque una vez que comienzan a invitar jugadores esos jugadores quizás ni siquiera se imaginan que se está organizando una partida personalizada donde se van a estar utilizando cierto tipo de robots cuando comienza la partida ellos salen como me pasó a mí en esta partida que entrega la modalidad con mi robot meta porque no sabía de qué se trataba todavía durante la semana y mientras ellos atienden la propuesta voy a estar organizando directos con partidas que van a estar divididas así t1 t2 o t3 las reglas van a ser las siguientes puedes utilizar armas que sean del tier del que se va a estar desarrollando el evento o menores nunca superiores robot puede estar al mk lo que tú quieras no importa eso ya es decisión de cada jugador y espero que si la empresa escucha nuestra propuesta no suba los costos de subir estos robots porque esto ya obviamente son equipamientos super viejos de todas formas se requieren recursos pero de momento la idea es darle un alivio a los jugadores los drones pueden utilizar cualquier drone y cualquier piloto siempre y cuando pertenezca al tier del robot que vas a estar utilizando en el apoyo orbital se aplica lo mismo puede utilizar cualquier nave que tenga un tier relacionado al evento que vamos a estar desarrollando ese día si son t2 pues tienen que ser t2 y las torretas igual esto porque por ejemplo las armas tier 1 no tienen la fuerza suficiente aún maxiada para bajar o contrarrestar los efectos de estas naves un escudo aegis de 60 mil se la pasarían toda la partida a los jugadores intentando solamente bajar el escudo así que tienen que ser el mismo tier o menor para las invitaciones durante los primeros eventos durante los primeros directos vamos a estar seleccionando capitanes que se van a encargar de organizar a su grupo de enviar las solicitudes de amistades ven porque aquí solamente se puede invitar una persona por ahí y ya sería responsabilidad de ustedes y de sus capitanes organizar los equipos ese día para poder movilizar esto y que sea organizado no va a haber tolerancia el que use un equipo que sea inadecuado queda expulsado ahora también tienen la opción de abrir una segunda cuenta cambias el email para que tengas donde guardar el progreso de tu cuenta como estás viendo aquí te sales de ese dándole a desconectar desmoviliza un poco la pantalla para acelerar el proceso y luego vuelves y te conectas cuando te conectas te va a ofrecer la opción de seleccionar cuál de las cuentas quieren utilizar seleccionar la cuenta que tengas en ese correo electrónico y luego solamente tienes que cargar el perfil que esté ligado a esa cuenta y el juego automáticamente va a subir todo el progreso que tengas guardado en esa no se pierde el que tienes en la otra cuenta porque van a hacer cosas que están guardados en diferentes carpetas no en carpetas de diferentes cuentas en los servidores esta sería una opción genial para ti también porque solamente cambias de perfil y listo no tiene que estar organizando hangares además te permite experimentar todo de nuevo pero con el conocimiento que ya tienes obviamente aquí no puedo participar en este marcador porque todavía no he desbloqueado los drones en esta cuenta pero mira los marcadores que hay acá porque los jugadores que están empezando todavía pues no saben bien cómo funcionan no le meten muchos recursos y todo esto te da la oportunidad de acumular un montón de recursos de una manera mucho más fácil de la cantidad de pilas que yo tengo aquí la cantidad de doritos los toquen de upgrade y bueno si vas a utilizar esta cuenta exclusivamente para subir robots de ligas bajas para poder participar de esta experiencia con nosotros en los directos pues mira con esos recursos y con lo que recibe el diario como apoyo a los primeros jugadores te llenas va a ser súper fácil para ti jugar pasarla bien y tener una cuenta decente para jugar con nosotros durante los directos en la descripción de este vídeo te voy a dejar las invitaciones para el discord para el whatsapp para todas las redes sociales así sería mucho más fácil organizar estos eventos incluso podríamos abrir un canal de audio en discord para los que no entienden esta aplicación te permite abrir un canal de voz donde se pueden unir la cantidad de personas que tú decidas podríamos decir que 12 en este caso para los que van a estar jugando o los seis de tu equipo solamente y aquí se pueden comunicar por voz como si estuvieran jugando call of duty ve si vas a utilizar drones eliminan los demás tier y te quedas solamente con los que pertenezcan a ese nivel de juego que vamos a estar jugando ese día en específico o menor y pues nada déjame saber en los comentarios qué piensas de esta idea de que las modalidades que se seleccionan vayan dirigidas a permitir utilizar equipo limitado de momento conéctate con nosotros en todas las plataformas sociales pronto vas a estar viendo por ahí que vamos a estar poniendo los directos donde se van a estar jugando así yo entiendo que si hacen esto la compañía se va a beneficiar también le va a dar la oportunidad a muchísimos jugadores nuevos de entender los conceptos de esto porque este juego es súper complicado tiene los módulos las armas los pilotos las destrezas los drones bueno una locura esto esto vendría bien nada más familia suscríbete y déjame tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti que eso me ayudaría muchísimo para que el canal siga creciendo no olvides utilizar el promo code caronte cuando hagas tus compras en la tienda web por favor y bueno en el directo nos vas a ver que vamos a poner esta miniatura pero en lugar de tener todo va a tener solamente el tío el que vamos a estar utilizando ese día y obviamente en el título basta saber cuál puedes utilizar el momento ha sido todo de mi parte espero que la información te sirva y verdaderamente espero que ellos escuchen esta propuesta también y pues nada nos vemos en la noche miente bendiciones vea chat general del disco y escríbeme acabo de encontrar el huevo de pascua los primeros tres jugadores que lo hagan se ganan 500 gemas y